Iniciamos contándoles que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la creación de una comisión ocasional para investigar el magnicidio de Fernando Villavicencio. Javier Ceballos se encuentra en el lugar para traernos los detalles. Adelante Javier. Muchas gracias, muy buenas tardes. Con 119 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional dio luz verde para la conformación de una comisión ocasional para acompañar la investigación que realiza el sistema de justicia del magnicidio de Fernando Villavicencio, ocurrido el pasado 9 de agosto en el norte de Quito. El movimiento Construye aspira a captar la presidencia de esta mesa parlamentaria. Vamos a hacer un trabajo articulado. No vamos a obstaculizar la justicia, definitivamente no lo vamos a realizar, pero sí vamos a tener una reunión para revisar justamente cómo va el caso de Fernando. Gracias.